Y al mismo tiempo se está implorando por una reunión bilateral con un señor que aunque le moleste mucho que digamos que no es equilibrado, resulta que lo que quiere es un derramamiento de sangre, una guerra civil en Cataluña. La opinión que tienen muchos españoles sobre la tauromaquia, a favor de ella, es una opinión tan, por decirlo de alguna forma, tan respetable como las que tienen los antitaurinos. Déjenos en paz porque no necesitamos ni pistoleros ni prisión permanente revisable. Lo que necesitamos son políticas públicas que nos protejan antes de que nos maten. Y todos estamos de acuerdo en que hay que comprometerse en la reducción de las emisiones según los acuerdos internacionales, por supuesto que sí, pero no valen las ideas puras, hay que conectarlas con la realidad y con la realidad industrial. Gracias. Gracias.